Bueno, entonces les quedó claro... ¿Les quedó claro lo que cada uno tiene que hacer? Sí. Ni bien si hayan ido Gary o Red Sharks, yo les mando un mensaje para que vengan al rol. Pero hay que tener mucho cuidado de que no los vean entrar. Yo estuve pensando que podemos ensayar en la tarde en el parque, pero Jimmy ya me dijeron que no tienen tiempo. Yo tampoco tengo tiempo, Luna, perdón, pero tengo que cumplir con mi horario porque si me voy antes de tiempo, voy a tener un problema gigante con Gary. Sí, yo tampoco puedo. Tengo que buscar imágenes para el croma, para después editar todo. Yo estoy libre. Bueno, si ustedes dos están libres, ¿por qué no se van adelantando y así van preparando algo de la coreografía? ¿Qué dices, chica del video? Los dos juntos de vuelta. Hola, chicos, ¿de qué hablaban? Shh, Cami. Estamos hablando del video. Ah, es una reunión secreta, como una película de detectives. Qué divertido. Bueno, ¿qué quieren que haga? ¿Puedo editar el video? No, 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 no. Eso lo hago yo. Bueno, me parece que solo tenemos que pensar entre todos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? A mí me parece que lo mejor es que lo haga Delphi. Sí, porque es tu novia. No, no. Yo creo que está bien que lo haga Delphi. Chicos, ¿pero por qué no quieren que yo vete el video? Es que necesitamos a alguien confiable. ¿Y yo no soy confiable? No. No. ¿Qué esperabas, Jamin? También con el problema que causaste con eso del video del amor prohibido. Pero Telvi también hizo un video de un amor secreto. No es lo mismo. Lo mío fue una confusión. Mira, Jasmine, creo que va a ser mejor que lo haga Delphi. Va a ser mejor para todos, ¿sí? Perdón. Vamos ya. Sorry, amiga. Me hubiese encantado de estar juntas. Una lástima. La próxima. Sí. Es una lástima. A mí también me hubiese encantado, Delphi. Pero bueno, para mí mejor, Delphi, porque voy a tener todo el tiempo del mundo para descubrir quiénes son los protagonistas del amor prohibido. Permiso. ¿Y sabes qué? No voy a parar hasta descubrirlos. ¿Y sabes qué, Delphi, también? Ahora sí me voy. Pero me voy porque quiero. Y antes también me quería ir, pero ahora quiero más.